Contanos un poco esta locura, bueno, locura no, lo habrás disfrutado muchísimo. 6.000 metros, nosotros acá tenemos el Aconcagua, así que próximamente te esperamos por acá. ¡Claro! Aconcagua, tío. Claro, exactamente, así que ¿quién te dice? ¿Puede ser un nuevo desafío para vos? Sí. Santi. Más o menos a la patria se llama. Contanos cómo arrancaste con esto, ¿fue tu papá el que te introdujo esta actividad? ¿Al principio te dio un poquito de miedo y lo fuiste superando? Sí, fue por River, él iba mucho a Ushuaia hasta que mostré fotos y fotos, videos de la nieve, de las lacunas, el paisaje, y me dio tantas ganas de ir. Claro. Así que, papá, me llevas, y me llevo al Cerro Tres Picos, que queda en Sierra La Ventana o en Sagres, que son 1.239 metros, el cerro más grande de la provincia de Buenos Aires, 1.239. Claro. Y arrancamos con poca experiencia, mi papá, yo con, o sea, tenía experiencia, porque estaba debutando, y bueno, como no sabemos bien la hora de salir, la hora de viajar, todo eso, llegamos a la gloria donde se estaciona el auto a la 1 de la tarde. Y nosotros comenzamos el trekking a las 5 de la tarde, en vez de comenzar como a las 12. Entonces, en esa tarde, en el campamento, llevamos con malos climas, vientos, clima huracanado. Ya a las 10 de la noche, empecé a mormar carpas, mi papá le hacía sombreritos, hacía así, para que, yo dormí bien, mi papá, mi papá no pudo, no pudo dormir por toda la noche, yo dormí de ahí. Claro, claro, escúchame, y me veo que te enrocaste, porque por lo que leo, empezaste con eso, después pasaste a hacer cumbres de 4.000, de 5.000, de 3.000, este, hasta que llegaste finalmente al volcán San Francisco, que son 6.026 metros sobre el nivel del mar. Sí, en esa progresión que vos decís, fuimos ascendiendo así, tal cual decís vos, 1.500, 1.800, 2.000, y para nosotros es muy especial, Mendoza, hemos ido muchas veces, y hemos hecho muchas montañas, ya sea en la zona de Cacheuta, en la precordillera. Claro, acá, como Santino dice, tenemos en Cacheuta varias montañas, en Vasecito, Santino suele decir que Vasecito es su paraíso. Mira vos, y vos, ¿cuál es tu nombre? Así te puedo también saludar y de paso charlamos con vos. Juan. Juan, escúchame Juan, ¿y vos venís de antes o también te fuiste, qué sé yo, fuiste tu primera experiencia, te acompañó tu hijo y te empezaste a enrocar o ya lo traías de antes? Se la guió. Ah, justo se la guió y no pude escuchar. Te decía, si vos ya traías también esta pasión por el montañismo de antes o te fuiste como metiendo a medida que se fue, metiendo Santino con el tema. Sí, así es, yo tengo mucha experiencia en mi juventud, acumulé mucha experiencia, he recorrido varias veces la Patagonia, he caminado por la sierra y después la vida me ha quitado de ese lugar. Y cuando retomo la actividad, que fue la pandemia, ahí fue cuando le contaba de mis expediciones y de mi actividad y de la montaña y le contaba a Santino como él decía, le mostraba fotos y videos y le contaba anécdotas y ahí fue cuando se contagió la pasión y me pidió que lo lleve a la montaña y así nació nuestra acordada. Santino, Juan, queríamos saber cómo se preparan antes de cada travesía, cómo se cuidan físicamente, cómo se entrenan. Nosotros, yo vio con mi mamá y con el novio de mi mamá que me están pidiendo, siempre me piden saludos, entonces para hacerlo rápido se mandan acá, bueno, saludos a mi mamá, saludos a mi mamá, al novio de mi mamá y a mi familia. Bueno, yo vio con mi mamá y con el novio de mi mamá. Y como martes, miércoles o jueves, voy a la casa de mi papá, que está acá. Y bueno, y con él también estoy los sábados, domingos, deben ser los viernes. Claro, claro. Y no vamos a hacer bicicleta, no vamos a entrenar con bicicleta, como, vamos, hacemos cuatro kilómetros por el río, vamos, hacemos mucha bicicleta. Sí, es un entrenamiento físico importante, no es para cualquiera. Siempre lo hacemos, pocas veces corremos, muy pocas, un poco de correr y siempre hacemos bicicleta. ¿Y alimentación especial? La montaña. No, pero alimentación, ¿te cuidás con algo en eso o le metés, por ejemplo, como yo, las tortitas con chicharrones todos los días? Yo me como cuatro, cinco todos los días. No existen las tortitas con chicharrones. Ellos no tienen tortitas. Más o menos, dice el papá, más o menos. No, no, pero él es fanático de la tortilla. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, de expedición para la pula, nos alimentamos a tortilla. A tortilla relleno. Claro, entonces más o menos, cuidado, pero no se ha quedado. Pero no tan estricto. Claro, y ahora, ¿qué viene? No, pero en la montaña sí, en la montaña, yo trato de inculcarle, ser bastante estrictos porque ahí no hay margen. Hay que darle mucha importancia, sobre todo a la hidratación. La alimentación, pero en primer lugar a la hidratación. Juan, ¿y tienen algún gran sueño para concretar juntos padre e hijo? ¿Se ven quizás en algún momento, no sé si ahora Santi es chiquito, pero subiendo de la Concagua o subiendo alguna de las famosas Seven Summits que están repartidas por el mundo? Quizás Munéveres, Manaslu, no sé. Estas cumbres tan copadas, interesantes, con estas travesías hermosas. Digo, ¿te ves en unos años con tu hijo cumpliendo ese sueño? Sí, es todo progresivo. Es todo, digamos, paso a paso. Tenemos un sistema de clasificación. Nosotros, claro que nos gustaría la Concagua porque es el techo de Mendoza, es el techo de América y como bien vos dijiste, está dentro de los Seven Summits porque es una cumbre continental, ¿no es cierto? Los Seven Summits son las siete cumbres continentales y la Concagua es una de ellas. Bueno, recién ahora que hemos logrado un 6.000 juntos, se acerca esa posibilidad, pero todavía nos faltaría porque nosotros llegamos a los 6.000, un poco más de 6.000 metros y la Concagua tiene 7.000. Entonces, para que llegue esa posibilidad de poder proyectar esa ambición, tendríamos que subir otras montañas. Ahora, en invierno, vamos a intentar el techo de Jujuy, que también tiene 6.000 metros, casi 6.000 metros. ¿Cuál es el nombre? Nevado Chani. Ajá. Claro, van de manera progresiva como tiene que ser. Bueno, a los dos, Juan y Santino, un placer haber charlado con ustedes, felicitaciones y van por más. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo. Sí, un saludo allá, por la Mendoza, a nuestra madrina, Gaby Buzala, Masha Buzala, que es la madrina de contempladores duos. Excelente. Orienta de Guaymallén, nos cuida mucho y la queremos mucho. Excelente. Bueno, te he hecho el saludo. Abrazo a los dos, dos genios. Bueno, ahí está Santino y su papá Juan. Santino y su cumbre. 6.026 metros sobre el volcán San Francisco. Impresionante. Pero además, ¿me venían en los videos la temperatura? Me congelé a los 100 metros. Absolutamente. Y ahorita mucho. La pregunta.